Lamentablemente tenemos que estar hablando otra vez de una penosa realidad que agobia a los pobladores del Alto Paraguay y que tiene relación a la precariedad sanitaria en la zona de Diego. Y es lo que sucedió con una joven mujer en estado de gestación, Rosemary Valenzuela, de 23 años, perteneciente a la comunidad de Los Isir, acá de Puerto Olimpo. Yo creo que había acudido para solicitar servicio en el hospital regional acá de esta comunidad. Es lo poco que podemos también saber antes de que entre el relato, Diego, porque acá en el hospital regional existe una disposición típica antipopular de parte de la dirección en el sentido de que no concede más entrevistas a la prensa. No sé si por las críticas o por las realidades que solemos contar permanentemente. Y entonces, cada vez que necesitamos conocer algo ahí del hospital, tenemos que hacer una solicitud por escrita y dirigir supuestamente a una dirección de comunicación que existe en el nosocomio, que desconocemos totalmente. Y la respuesta también van a ser darnos por escrito, ¿verdad? Es lo que nos decía la doctora Herma Abreu. Entonces, por eso es que en este caso que afecta a esta mujer de la parcialidad Isir que perdió a su bebé, recurrimos nuevamente al director de la región sanitaria, el doctor Giovanni Galaer, que siempre sí estaba predispuesta a responder. Le preguntamos sobre esta situación y él, al consultar con la gente del hospital, mencionó de que le respondieron que efectivamente la mujer Rosemary Valenzuela, de 23 años, había acudido al hospital. Se encontraba en 34 semanas de gestación y presentaba sangrado, razón por la cual se ordenó su urgente derivación a la capital del país, específicamente al hospital San Pablo. Esa derivación, en este momento que no tenemos prácticamente camino, se realiza primeramente en una lancha, que es la lancha ambulancia del hospital, hasta Carmelo Peralta, y de ahí abordar por tierra otra ambulancia. Más de 12, 13, 14 horas habrá tardado llegar hasta el hospital de San Pablo. Efectivamente, cuando llega allí, la mujer da un parto prematuro, el bebé casi de 7 meses, para pena de los padres, nació ya muerto. Y nuevamente, ayer, la mujer regresaba en ese mismo sistema, ya un promedio de dos días, tardó por el camino para llegar acá a Puerto Limpo, trayendo el pequeño ataúd, en el cual se encontraba el cuerpecito de su bebé muerto. Realmente muy penosa la situación sanitaria, no solamente ahora, sino de hace bastante tiempo, Diego. Terrible lo que estás contando, Carlos. Esta historia, bueno, te hemos escuchado contar muchísimas veces, lamentablemente esto, falta de movilidad, falta de asistencia, falta de salud. Hemos visto los móviles de prensa, llevando gente. La verdad que sí, la solidaridad salva muchas veces y no alcanza. Lamentablemente, se vive esta situación dramática. Varios días viajando, entonces, en busca de asistencia, y termina perdiendo a su bebé, Carlos. A ver, ¿qué pasa a partir de ahora? Es así, y no sabemos si habrá un cambio, porque hoy en día acá los políticos están todos inmersos en la cuestión partidaria, haciendo campañas políticas a lo que más les interesa. También dentro de ellos varios profesionales de blanco, ¿verdad? No estamos ajenos que cada uno pueda hacerlo libremente, ¿verdad? Pero esta es la triste realidad de la salud, además, Diego. Imagínate un poco, en estos momentos, la evacuación de pacientes a hospitales, ya sea de la capital del país, o de Pedro Juan Caballero, o Concepción, donde constantemente son evacuados los enfermos, se tarda horas y días para llegar, atendiendo la situación de falta de camino. Lamentable la situación. Yo no sé si de repente, si es que hubiésemos tenido profesionales, acá en el hospital regional se hubiese podido realizar un parto de asistencia a la mujer, atendiendo a que estaba en una situación prematura. Repito, no sé, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor si es que hubiésemos tenido profesionales e infraestructura dentro del hospital, la situación hubiese sido totalmente diferente. Y hoy a lo mejor el bebé, a lo mejor todavía permanecía en vida, ¿verdad?